Bueno, pues visto el éxito que tuvo la primera edición del campus Daci el año pasado, la intención y lo que hemos enfocado es el poder llevar a cabo un campus estrictamente femenino. Este año hemos empezado con la estructura femenina dentro del Deportivo Alaves, con el proyecto Gloriosas, con categorías inferiores estrictamente femeninas y considerábamos que era un hueco que teníamos que cubrir y una carencia existente ahora mismo, por lo menos dentro de nuestra ciudad. El año pasado sí que tuvimos participantes chicas participando en la primera edición Daci, pero bueno, entendemos que el poder crear este campus estrictamente y meramente femenino pues les va a aportar unos condicionantes y una calidad a esas chicas y a esas niñas que quieran participar y que se animen a participar, que quizás dentro de una estructura conjunta con chicos, una estructura femenina masculina, pues no se pueda trabajar y orientar de la misma forma que queremos hacerlo en este campus femenino. Los objetivos, pues bueno, dar ese soporte, dar esa calidad a esas jugadoras que se animen a participar. El campus se va a llevar a cabo durante una semana, del 24 al 30 de junio. Es un campus de perfeccionamiento que podrá aportar a esas jugadoras durante una semana pues una calidad y unas sesiones de entrenamiento muy cuidadas y elaboradas en torno a lo que nosotros planteamos dentro de la estructura. Bueno, pues en cuanto a la metodología que llevaremos a cabo en el campus, la principal estrategia de intervención va a ser la tarea. Con esto plantearemos tareas adaptadas a las características de las jugadoras en función un poco de cada etapa formativa. Esto le permitirá variedad de estímulos de cara a un aprendizaje lo más eficaz posible. Todo esto es posible saliendo a jugar un poco con el diseño de las tareas a partir de los elementos claves como pueden ser las dimensiones, el número de participantes, la orientación del juego. Esto mismo permitirá una planificación basada en el juego que plantea a las jugadoras demandas variadas que enriquecerán su aprendizaje. Vamos a contar con entrenadores y entrenadoras que actualmente están dentro de la estructura del Deportivo Alavés, entrenadores que están llevando a cabo y son responsables del primer equipo y también de nuestro equipo infantil. Van a participar activamente en lo que es el campus femenino y se trata de personal realmente cualificado, con titulaciones, personal que ya no solo valoramos lo que estoy comentando un poquito sobre su formación que es lógicamente importantísima, pero también su implicación. Gente que realmente está implicada en este proyecto, que le gusta el fútbol, que le gusta específicamente trabajar con femenino y vamos a tener una estructura muy completa, desde entrenadores de los equipos que he comentado, preparadores físicos, también vamos a tener un hueco especial ahí para nuestro entrenador de porteras que actualmente es el que lidera un poco los entrenos y las sesiones con otras porteras, que vamos a tener ahí un espacio específico para esas porteras que quieran animarse a participar. No van a trabajar exclusivamente con todo el grupo, sino que tendrán sus entrenamientos exclusivos y sus sesiones específicas para ello. Y bueno, también vamos a contar, creo que también es importante, con jugadoras de nuestro primer equipo que entiendo que para las jugadoras en edades tempranas puede ser también un aporte que ellas también tengan contacto directo con esas jugadoras, pues creo que le va a dar un plus a este equipo, a este cuadro técnico que va a componer el campus. Un punto fuerte dentro de esta primera edición del campus son las instalaciones con las que vamos a contar, instalaciones de primer nivel donde actualmente participan tanto nuestro primer equipo femenino, gloriosas, como el primer equipo masculino del club. Campos de última generación, de hierba natural, de hierba artificial, que bueno, que aportarán calidad a lo que va a ser esta semana de sesiones y de entrenamiento. Paralelamente, ya no solo el tema estrictamente deportivo y de sesiones de entrenamiento, pues bueno, las jugadoras también participarán en actividades paralelas, como puede ser la piscina, con instalaciones como la ciudad deportiva BAC, instalaciones de primer nivel que dotan a este campus de una calidad importante y superior. Se trata de un campus de fútbol y bueno, la línea de trabajo va a ir en torno al fútbol, pero bueno, también sí que es cierto que vamos a tener diferentes actividades durante la semana para que nuestros participantes también puedan disfrutar de otros momentos durante esta semana. Vamos a practicar deporte de aventura, vamos a realizar y llevar a cabo talleres de vendaje funcional, de nutrición, vamos a llevar a cabo una liga interna durante el campus, aparte de los entrenamientos y de las sesiones que llevaremos a cabo estrictamente deportivas, pues luego podrán poner a cabo y llevar a cabo todo lo trabajado en una liga interna. Entonces, pues bueno, creemos que vamos a dotar al campus no solamente de entrenamientos y sesiones puramente deportivas, por decirlo de alguna forma, sino que también nuestras jugadoras tendrán momentos de desconexión, momentos donde irán a la piscina, disfrutaremos también de unas instalaciones importantes dentro de lo que va a ser la semana de campus, así que bueno, creo que, bueno, y estoy segura de que van a disfrutar de una semana llena de opciones, por lo menos. Bueno, pues se trata de un campus internacional, está abierto a cualquier jugadora de cualquier rincón del mundo que quiera animarse a participar, marcamos una franja de edad que va de 1999 a 2007, entonces, bueno, estas van a ser las edades que vamos a trabajar. Se trata de un campus un poco en la línea de perfeccionamiento, entonces, pues bueno, cualquier jugadora, indistintamente sea de aquí, de nuestra ciudad, de Álava o internacional, es bienvenida y estaremos encantados de contar con ellas. Bueno, entendemos que las participantes que se animen a venir a este campus, pues va a ser una semana especial para ellas, una semana donde ya han acabado sus estudios, sus exámenes y demás, entonces, pues bueno, seguramente vendrán con mucha ilusión de poder disfrutar de esta semana, por lo que, bueno, siempre se plantean algunas sorpresas, se trabaja en ello, porque entendemos que paralelamente a lo que va a ser unas sesiones importantes y bien estructuradas de fútbol, pues van a poder disfrutar, ¿no? Sorpresas, pues bueno, podemos comentar que tendremos visitas de jugadores y jugadoras de nuestros primeros equipos, tendremos algún día, alguna fiesta, pues bueno, como el último día, la fiesta de despedida, que también suele ser importante y marcado en el calendario para las participantes y bueno, es una serie de sorpresas que ellas conocerán, no lo vamos a desvelar si no dejarían de ser sorpresas, entonces, pues bueno, animo a todas a que vengan a conocerlas, que seguramente se quedarán con un buen recuerdo. ¿Y después del campus qué? Bueno, pues después del campus, valorando un poco la semana de entrenamiento que ha tenido individualizada cada jugadora, no solo entrenamiento, sesiones, técnico-tácticas, también su comportamiento, porque es un tema también que valoramos activamente, pues recibirán un informe específico e individual de cada una de ellas, que bueno, que nos hará ver también si son jugadoras con características potenciales que nosotros, pues podamos incluir dentro de nuestra estructura femenina en el deportivo a la vez. Nuestros técnicos también no solamente se van a encargar de llevar a cabo las sesiones preparatorias, sino que bueno, que también valorarán, ojearán y harán un scouting propio e individual de cada jugadora que nos podrá dar datos para valorar realmente si esa jugadora puede entrar dentro de nuestra estructura. Gracias. Gracias. Gracias.